Hola amigos, en el video de hoy vamos a hacer una sencilla costura de borde que se hace con un tiento y cuando esté terminada queda parecida a la trenza D4. Como la hacemos es muy fácil, bueno, prepárense un cuerito jalado en 45 grados y un tiento que tiene que ser un poquito ancho para que cubra mejor la trama de la trenza al final de la costura. Ahora vamos a entrar por el segundo ojal, ahora vamos a entrar en el tercer ojal a partir de éste, así que 1, 2, 3, y envolvemos. Ahora a partir de éste, contamos 3, 1, 2, 3, siempre vamos dejando un ojal por medio. Ahora vamos a suponer que ya llegamos al extremo de la costura, entonces vamos a empezar a retroceder formando cruces y entrando en el mismo ojal donde hicimos la pasada anterior. Una vez que llegamos al principio, volvemos a pasar por el mismo ojal que hicimos el arranque. Dejando la colita apretada hacia abajo, ahí. Ahora vamos a pasar al primer ojal haciendo sobre 1. De esta forma quedaría la colita apretada. Ahora vamos a avanzar haciendo sobre 2 y entrando en los ojales que dejamos libres. Sobre 2 entramos en el ojal libre. Una vez que pasamos por el último ojal, vamos a pasar sobre 2, haciendo una puntada larga y entrando en el ojal libre. Una vez que pasamos por el último ojal libre, vamos a volver haciendo este movimiento. Bajo 1. Sobre 1, que es la puntada larga, bajo 1. Pasamos hacia el otro lado. Del otro lado repetimos el movimiento pasando por debajo de 1. Por arriba de 1, por debajo de 1. Por arriba de 1, por debajo de 1. Pasamos hacia el otro lado. Y hacemos por debajo de 1, que está un poquito escondido. Por arriba de 1, por debajo de 1, que es la colita que está escondida entre estas 2 puntadas. Así que con cuidado las descubrimos. Y pasamos por el primero ojal, hacia el otro lado. Ahora, para hacer el remate, con el tiento que veníamos cosiendo, lo vamos a esconder por debajo de la costura. Y ajustamos bien. Ahora, con la colita la vamos a pasar de nuevo por el primer ojal. Una vez que pasamos la colita por el primer ojal, la vamos a esconder así. Vamos a imitar la pasada del tiento anterior. Vamos a hacer por abajo de 1. Por arriba de 1, por abajo de 1. Ahora ajustamos fuerte y ya podemos cortar los dos tientos. Ahora le voy a pasar un poquito de jamón con café para que se realce la trama. Para que vean bien cómo se formó la trenza de 4. Y así queda terminada la costura. Bueno, esta costura de borde aparece en el libro Trenzas Gauchas. Así que el que lo tiene, la puede buscar ahí. Que ahí encuentra la explicación de cómo hacerla. Bueno, pero antes de terminar el video, les digo que me pueden seguir en Instagram. Y ahí pueden publicar sus fotos con el hashtag ElRincónDelSoguero. Separada cada palabra con guión bajo. Y etiquetarme así veo lo que hace. Bueno, pronto voy a estar haciendo tutorial de esta imagen que tengo publicada en Instagram. Bueno amigos de ElRincónDelSoguero, acá se terminó un video más. Espero que les haya gustado, que les haya parecido de utilidad. Como siempre les digo, si les gustó denle un like, un me gusta. Dejen su comentario acá abajo. Suscríbanse al canal que es muy importante. Y nos vemos en el próximo video de ElRincónDelSoguero. Un abrazo vuelta y media. Chau. Y me da новых video. Y ya le vean nada. Y ya está listo. Ya está listo. Aquí estamos muy cerca. cabrón, te decía más de atrás